¡Vamos, vamos Plaza a ganar! ¡Vamos, vamos Plaza a ganar! ¡Tiro libre para Plaza en casi 34! ¡Vible! ¡Gol! ¡Gol de Plaza Colonia, Nicolás Vible! ¡El tiro libre por la falta de Camargo le hicieron rápido! ¡La pelota llegó hacia la izquierda y mirá que bien escapa el once! ¡Que engancha con un taco y luego la cuelga literalmente en el segundo ángulo! ¡Golazo del Pata Blanca, Nicolás Vible! ¡Dice Plaza uno, Nacional 0 en 34! Lo que garpa ser más vivo que el otro, lo que garpa ser más rápido que el otro, lo que garpa animarse a hacer cosas distintas, muy bien Plaza Colonia moviendo rápido la pelota para que le llegue a Vible que después hace todo bien, un enganche apoyándose en un taquito para quedar de frente al arco, para levantar la cabeza y para hacer exactamente lo que quiso hacer, ponerla en el ángulo, ahí tiró, ahí apuntó, ahí la metió, no había atacado demasiado, pero cuando atacó lo hizo notable, Plaza gana uno a cero cuando la cosa era monótona, cuando la cosa verdaderamente estaba aburrida. No vi todos los goles de campeonato, no tengo dudas que este es el mejor por todo, por la vivada de Plaza que saca rápido, por el enganche de Vible y por dónde la puso, un golazo. ¡Golazo de Cololo! Gracias por esperarnos, amigas y amigos, acaba de arrancar el complemento en el plan anticoloniense donde gana Plaza, uno a cero frente al bolso por la cuarta de la apertura. Hay una variante en el equipo tricolor, a la cancha el 10, Mandrake, Andrés D'Alessandra, fuera García y viene Méndez por izquierda, tocó al borde del área y está el empate, está el empate, está el empate, zurdazo, Bergesio pegó en el palo, rebote, está el gol. ¡Gol! ¡Alfonso Tureza! ¡Gol! Gol de Nacional Alfonso Tureza, la jugada la arranca Méndez por izquierda, la pelota llega al área para Bergesio, media vuelta, disparo, pega en el palo y en el rebote como centro delantero aparece, aparece Tureza para mandarla a guardar en el amanecer del complemento, le empata el bolso, Tureza disfrazado de goleador. Y un momento clave, ¿no? En el arranque mismo del complemento cuando Nacional no podía especular, cuando Nacional rápidamente tenía que encontrar por lo menos una jugada que le diera la visualización de que el empate podía llegar rápido. Lo empieza Tureza cuando trata de meterse en diagonal para definir como 9, pero lo que hace Armando Méndez, que hoy lo criticábamos, fue realmente interesante. Llegó a posición de lateral subidor por una buena pelota y Tureza, insisto, como goleador, como si fuera Bergesio, da media vuelta y la manda a guardar. Y entró D'Alessandro, no la tocó y ya cambió Nacional. Una pelota que desborda, Armando Méndez por izquierda, engancha hacia adentro, no se va por la raya, tira el pase, pivotea Bergesio, media vuelta, palo y en el rebote Tureza no tiene más que empujarla. Cambio para el partido sin ninguna duda. ¡Golazo de Cololo! Y no en 20 más descuentos, o sea, tengo en este momento 25, casi 26 del complemento, 1 a 1. Tiro libre, tricolor, que se prepara para levantar Neves con pierna derecha, o D'Alessandro de pierna izquierda va a caer en forma de centro. Marichal, Corujo, Bergesio, Píriz y Leandro Fernández esperan en el envío. ¿Será esta la del bolso para ponerse en ventaja y darlo vuelta? Gustavo Tejera advierte a los que esperan en el área que no se agarren. ¡Atención! Transmitiendo tuya y mía por el espectador Urbana y el circuito Cori en el Prandi de Colonia, 1 a 1. Cuarta de la apertura. Ahí llega la orden de Gustavo. Y Neves pasa arriba de la pelota para que la sirva D'Alessandro, primer palo, pelota en el área, piden penal, 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 penal. Penal, 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 penal por mano. Penal por mano, dice Tejera. Hay penal, pero en general no hay protestas de plaza, por lo que uno supone que está bien cobrado. Sí, yo creo que fue mano del flaco Fernández que abrió mucho la mano, que el pique le jugó una mala pasada y que le terminó conectando ahí. Para mí está bien cobrado. A ver, Severe, acá la tenés de vuelta de Rizzo, claro, penal. Sí, sí, para mí fue penal. Y hay una cosa, ¿no? Ahí está la inteligencia. Tiró la falta como tenía que tirarla. Picó antes, la pelota subió. Y no ese centrito, ¿viste? La verdad es un penal claro por la mano de Rizzo. Y te digo una cosa, ¿no? Rizzo con amarilla, no sé si no era otra amarilla. Nino Muebles, los sillones que marcan tendencia. Más de 30 años ya nos respaldan. Sillones modernos de todos los tamaños y más cómodos que un 6 a 0. Contáctanos por Instagram, arroba, Nino Muebles, subí. 27 del complemento, qué momento de la tarde y del campeonato. Plaza y Nacional empatan 1 a 1, pero hay penal para el bolso que va a rematar el capitán, el cordobés, Vergesio. Ahí llega, Vergesio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional al cordobés, Gonzalo Rubén, Vergesio cambia penal por gol! Pelota para un lado, Mele para el otro y el bolso le da vuelta. 28 segundos, tiempo Nacional 2, plaza 1, Vergesio. El partido podía salir para cualquier lado, lo veníamos diciendo, la importancia de la pelota quieta. Una bocha que es tipo busca pie que tiró de Alessandro, encontró el penal y lo termina facturando, ejecutando, cambiando por gol, el súper goleador que tiene el equipo tricolor. Esta vez de penal, es verdad, pero los penales también cuentan, los penales hay que hacerlos y Nacional en minutos logra pasar del 1-0 al 2-1 con la importancia que eso tiene. Y a veces los penales terminan en gol y uno dice, no estuvo bien pateado. La verdad de este penal, ni que se hubiera tirado para ahí, Mele llegaba. Le pegó fuerte hacia la derecha. La pelota pega en la parte del costado de la red. Imposible para cualquiera. ¡Golazo de Cololo!